Pura vida gente, espero que estén muy bien, bienvenidos a Momu's Craft y hoy aprenderemos a hacer una máscara de mapache. Esta máscara fue sugerida por muchos de ustedes, así que aquí la tienen. A pesar de ser una máscara en 3D, es realmente fácil de hacer, así que no te preocupes por la dificultad. Recuerda darle like al video y sugerirme qué otro diseño te gustaría ver en el canal, para que el diseño nos quede bien. Te recomiendo quedarte hasta el final del video e ir pausándolo cada vez que lo vayas necesitando. Como en todos los diseños, utilizaremos unas plantillas que nos guiarán y nos facilitarán muchísimo poder hacer esta máscara. Ya sabes que puedes obtener las plantillas y crear este diseño conmigo, así que el enlace te lo dejo en la descripción y en los comentarios. Así que dicho esto, empecemos a hacer esta nueva máscara. Para empezar a hacer esta máscara de mapache, imprimiremos las plantillas en papel opalina o cartulina. Buscaremos materiales con los colores blanco, gris claro y gris oscuro. Y en las plantillas tienes información para saber de qué color va cada pieza. Como pueden ver, luego de imprimir las plantillas, empezaremos a recortar cada una de las piezas. Recortaremos únicamente en línea continua, es decir, en raya. Las otras líneas que podemos ver en las piezas son para doblarlas y dar forma al diseño. Entonces, las líneas discontinuas con rayas y puntos las doblaremos de esta forma. Y las líneas discontinuas únicamente con raya las doblaremos de forma contraria, es decir, como se muestra en el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!